¿Qué es el arbitraje comercial? ¿Por qué ha surgido con tanta fuerza, sobre todo internacional, nuestro país también ha adoptado sistemas para resolver controversias herenciales empresariales? El arbitraje es una forma de resolución de conflictos, de controversias, alternativo a los medios conocidos, o es decir, a la construcción y a los tribunales. En Venezuela, digamos que está en pleno de gordo desde el año 1998, cuando se hizo la ley del arbitraje comercial, y en el mundo internacional tenemos distintos tipos de arbitraje, el arbitraje comercial internacional, que es similar al que estábamos presentando los centros en el arbitraje interno o doméstico. Tenemos arbitraje de inversión, que se le emplea en centros comerciales, que ya se ha nombrado y ha tenido mucha publicidad en el caso de Venezuela, y hay un arbitraje entre estados, como por ejemplo, el arbitraje donde se resolvió la frontera entre Venezuela y Guyana, que después nos conocimos como la decisión. Él tiene la particularidad de que las partes que están teniendo el controverso exponen a las personas que le van a resolver el conflicto de comida voluntaria, y a las personas que deben ser expertos, conocedores, y tener, digamos, experticia y autóricas para decidir, pues se les denomina árboles. Vamos a situarnos en el caso, por ejemplo, de un emprendedor que tiene un conflicto, por ejemplo, al contratar los servicios de computación de otra empresa. Quizás hay alguna diferencia, no se cumplieron los términos en que se acordó el servicio. ¿Cómo ayuda el arbitraje para resolver los conflictos de este tipo, para situarnos en un contexto empresarial? Bueno, para llegar al arbitraje, las partes tienen que haberse impactado antes. Quiero decir, cuando se firma un contrato, por ejemplo, entre dos proveedores o entre dos proveedores, y la persona que va a recibir los consumidores, en ese contrato se establece una cláusula o una disposición donde las partes acuerdan, que los que le hacen a tener un conflicto, lo van a resolver por arbitraje, de manera inclusiva, por arbitraje. Eso de una vez lo saca de la condición, lo saca de los tribunales, y se va por este camino. Sin embargo, si ocurren el conflicto y no han pactado esta cláusula, lo pueden hacer de manera posterior, pero eso sigue como un acuerdo, porque la base de la arbitraje es el consentimiento del contrato. Bueno, vamos a continuar conversando con la doctora Fisagro, del club directora activa de cerca, de la cámara. Ven a mi chame, luego de la siguiente actitud. Ya regresamos.